¡Feliz Navidad! ¡Bienvenido a mi casa! ¡Así, pegan todos! ¡Tiempo de compartir, gozar! ¡Yeah! ¡Junto a tu familia! ¡Ven, canta conmigo! ¡Y quise gozar! ¡Navidad! ¡Yeah! ¡Tiempo de esperar esa paz y amor! ¡Ven, baila conmigo! ¡Llama a tus amigos! ¡Y quise gozar! ¡Navidad! ¡La Navidad! ¡Ah! Es un momento determinado, un momento apreciado, como para pasar con la familia al lado y comerse un pavo robado. ¡Ah! ¡Ven, que aquí no importa si tienes! ¡Aquí solo importa si vienes! ¡Termina con 94.9 este año y comienza el que viene! ¡Y quise gozar! ¡Oh, la Navidad! ¡Todo el mundo a ti! ¡Oh, ya! ¡Dale pa' acá, que ya estamos aquí! ¡Pa' que te la pases ya! ¡Ah! ¡Una fecha pa' estar junto en familia! ¡Que traigan algo que se pueda, bebé! ¡Uh! ¡Al vecino! ¡Que le molesten la punta! ¡Poque to' a la FSB! ¡Uy! ¡Entró el frito! ¡Flow Manzana, vainita, coquito! ¡Una Jumbo con 15 vallos pa' toditos! ¡Y el 25 tenis nuevecitas! ¡Me voy a vestir de Santi Club! ¡Pa' yo regalarle a Sherlock! ¡Un bocinón con la emisora! ¡Porque saca la maquilla! ¡Y a quien no pasa feliz! ¡Escuchando a Kiss! ¡No te olvides de tu Sammy! ¡Ni de Dios que por el Taki! ¡Hoy me río de como empecé! ¡Y de la esposa! ¡Ahora cómo me están pasando! ¡Dile a Marito y a Joe Wanderle a tu familia! ¡Te lo vean si están manejando! ¡Ey! ¡Esta Navidad quiero estar con mi familia! ¡Tripeame y pásamela bien! ¡No escucho otra emisora! ¡Porque pongo aquí la emisora que suena más bien! ¡Todo el mundo boceando! ¡Wey! ¡Con los reyes magos! ¡Wey! ¡Y pa' los niños tenemos pilas de juguetes! ¡Anda que lo le va a desempeñar! ¡Viva Navidad! ¡Te hizo pavosa! ¡Vente pa' un río! ¡Vente pa' Samana! ¡Pa' que tú veas lo que disfruta! ¡Mi abuela y mi tía no se quieren quedar! ¡Atra! ¡Porque esto se revienta! ¡Todo el mundo aquí en la compraventa! ¡Empeñando para estar contento! ¡Porque aquí estamos despidiendo el año! ¡Navidad! ¡Tiempo de compartir, gozar! ¡Eh! ¡Junto a tu familia! ¡Ven, canta conmigo! ¡Y se goza Navidad! ¡Eh! ¡Tiempo de esperanza! ¡Paz y amor! ¡Ven, baila conmigo! ¡Llama a tus amigos! ¡Y se goza Navidad! ¡La Navidad! ¡Eh! ¡Me siento happy, happy! ¡Me siento feliz! ¡Llegó Navidad y la estamos celebrando en Kiss! ¡Uh! ¡Baila conmigo, amigo! ¡Jala tu hermana a tu abrigo! ¡Y un poco de frío y paz! ¡Lo comparto contigo! ¡P-P-O-O-E-T-A! ¡Kiss! ¡Navi, Navidad! ¡Eh! ¡Venticuatro puntos! ¡Mueve, te lo da! ¡Eh! ¡P-P-P-P-Po-Po! ¡Eso en el cañonazo! Kiss! ¡La que te mueve te manda un abrazo! ¡Seguimos avanzando juntos paso a paso! ¡Es todo pa' todo el mundo! ¡Ven y busca tu pedazo! ¡Po! ¡Época de celebración! ¡Eh! ¡En familia el vacilo! ¡Ajá! ¡Muchas rumbas! ¡Y en la calle! ¡Ya se siente la emoción! ¡Eh! ¡Esta Navidad está buena! ¡Pa' bailar mi plena! ¡Eh! ¡Noche buena pa' casa abuelita! ¡Y es que pase la cena! ¡Kiss! ¡Esta Navidad! ¡Escuchamos la que te mueve! ¡Vamos a disfrutar! ¡Porque el cuerpo es solo que quiere! ¡Le tire a Blas Point! ¡Pa' que llame a ese que es lo que le diga! ¡Vamos a la que traiga a Don Miguel! ¡Hacemos un zancocho! ¡Cómprame un bicocho! ¡Vamos a gozarte el 2018! ¡Ya llegó Navidad! ¡Vamos a celebrar! ¡Sigue ponte a bailar! ¡Pasa la manzana! ¡Ven! ¡Pasa la vaca! ¡Que vamos a comer hasta la madrugada! ¡Aquí tenemos todo! ¡No hace falta de nada! ¡Vamos de parranda para rabiar! ¡Ponte a Kiss! ¡La visora que está! ¡Que ahí salgo yo! ¡La más de derra! ¡Sube al radio que a mi nombre es duro lo quiero escuchar! ¡Cherry King! ¡Feliz Navidad! ¡Aprendí una vaina y agarré y prendí mi arbolito! ¡Yo prendo y apago! ¡Yo prendo y apago! ¡Y no soy un comito! ¡Ay! Espero que en esta Navidad Chelo Cha le regalen de todo! ¡El año pasado no me di regalo y le hice en su libro a Santa Claus normal! ¡Felicidad! ¡Secreto! ¡Mosa en la paribiri de Tela Ibiri! ¡Para Pau! ¡Ja, ja! ¡Chelo Cha! ¡Hoy! ¡La más de derra! ¡Musicólogo en libros! ¡Light on a spine! ¡Ya, wey! ¡Yo soy el Jodón! ¡El mayor! ¡Lo que creo que vamos a hacer! ¡DJ Génesis! ¡Copiloto! ¡Kiss! ¡94.000! ¡Feliz Navidad! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡No!